Como no vas a decirte ir a la escuela, te voy a tener que filmar. Explícale a la cámara por qué no quieres ir a la escuela. Ándale, ven, vístete. No. Ándale, ¿quiere que juegues a la escuela? No. ¿Por qué no? Porque no. Entonces explícale a la cámara por qué no quieres ir a la escuela. Dile, cámara, no quiero ir a la escuela porque me aburre. A lo mejor te vestimos y vamos a la escuela. Vente, vamos. No, no. ¿Por qué no? No quiero ir a la escuela. ¿Pero por qué no quieres ir a la escuela? Porque es tan bonita y fea. ¿Está aburrida y fea? Sí, y me cansa tanto. Pero ahí vas a aprender a escribir y a leer y todas esas cosas. ¿Sabes? No, no sé. ¿No sabes qué? Eso. Son las 7, 5 de la mañana. Necesitamos que vayas a la escuela. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nada. Mira. Tiene lo mismo que yo. ¿Y si llamamos a mamá? ¿Y si llamamos a mamá? ¿Y si llamamos a mamá? Ya vamos a probar, ¿verdad? No. Ándale, Shama. Ay, mira. Mira, un cocodrilo ahí con un gator. Sí, este gastor está atacando al cocodrilo. Sí. Espérate. No, vamos a la escuela. Vente. No, no quiero, no quiero ir al cocodrilo. Ale. No quiero ir. 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 No puedes quedarte aquí la burra. ¿Qué es eso? No quiero ir. Se está comiendo el otro pájaro, este pájaro. Sí. Sí, tío. En serio. Ay, qué cosita de gatito con sus ojitos. ¿No era una cosita? ¿Verdad que no era una cosita? Sí. Qué lindo, gatito. Sus ojitos bien abiertitos. Habrá que hacerle aunque sea de Salimera Hernández, ¿sabes? Sí. Sí, creo que lo más sensato sería que te vistieras para que te traigan barrio a la escuela. No, yo no quiero ir a la escuela. Pero sí quieres ir a la escuela, es divertido. No, no, no quiero ir. ¿Por qué no? Porque no es divertido. Sí, es divertido. Y aprendes muchas cosas, a leer, a escribir. No, 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 no quiero ir. No, no quiero ir. ¿Ves esa cámara? Sí. Está mirando todo lo que hacemos. Y si no quieres ir a la escuela, va a decir, la cámara va a decir, Ah, ese tío malvado no llevó a la niña a la escuela. Las cámaras no hablan. No, pero la gente que ve los videos sí habla. Tampoco los videos hablan. Solo tú hablas, sí, hablas, sí, hablas, sí, hablas, sí, hablas. Fat bearded guys, you make the girl rock and girl round. ¿Qué decí aquí? Hombres gordos con barba hacen el mundo de rock and roll. Se comieron la cara del conejo. Espero a ver a ver sus ojos. No. Sí, ya. Hay que hacerle desayunar a tu hermano. Estoy aquí de huevón nada más porque tú no me dejas salir. ¿Por qué no quiero que te vayas? Tenemos que ir a la escuela. Yo no quiero ir a mi escuela. ¿Por qué? Porque está... Abulido. Además, te voy a caer. Ándale, fuera de aquí. Vete para arriba, Fernanda, y te pongo la tele. No. No me puedo poner esta tele porque va a poner su Wii. No, yo te pongo algo para ti, güey. No me quiero que eres con el adorable Maui. ¿Con el adorable Maui? Sí, porque es adorable. Bueno, yo voy al baño, señorita. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo voy al baño.